El transporte constituye el engranaje principal del desarrollo de una ciudad. Sin transporte, nos quedamos sin desarrollo. En tiempos del coronavirus, el transporte se convierte en el eje principal para no generar caos y desabastecimiento. Eso significa que el transporte no puede parar. Ante esta crisis sanitaria que ha causado un agente invisible para la vista humana y altamente letal, que ha puesto de rodillas a las principales economías del mundo y hoy nos amenaza. Nos encontramos en el día 13 del estado de emergencia. Al día de hoy podemos dar las cifras de la evaluación de la evolución de la enfermedad. El Perú viene adoptando medidas extremas con decretos de urgencia que pretenden minimizar la expansión del coronavirus y así frenar la infección de miles de peruanos. En ese marco se declaró la inmovilización social como medida de prevención. Vale decir, la restricción y prohibición de la circulación de todo tipo de vehículos, excepto el transporte de mercancías o abastecimiento y el transporte público urbano. Un servicio indispensable en tiempos de pandemia. Se ha desarrollado un protocolo de fiscalización al tema de limpieza, desinfección de las unidades vehiculares. El día de hoy hemos iniciado esta campaña no solo para fiscalizar, sino también para socializar, para concientizar tanto al conductor, al cobrador y como a los pasajeros a adoptar estas medidas de salubridad. Solo de esta forma vamos a poder reducir al máximo el contagio que se pueda dar en estas unidades. El día de hoy, de manera simultánea, estamos interviniendo a 10 empresas de transportes. Lo vamos a hacer durante la semana hasta culminar las 37 empresas de transporte urbano e interurbano. Es por esta necesidad que debemos extremar precauciones para que en el transporte urbano e interurbano no se propaga este virus. Según los especialistas sanitarios, en el transporte masivo de pasajeros es muy posible contraer una enfermedad muy común, como por ejemplo la tuberculosis, las gripes o el temible COVID-19, coronavirus. A la disposición es que se les recomienda que adopten medidas de limpieza, desinfección, cada vez que salgan del origen y llegan al destino y de manera viceversa. Vale decir, del destino al origen, permanentemente. No se trata de hacer una limpieza al día, sino hacer constantemente para garantizar que no se expanda este virus que está siendo letal a nivel mundial. Si algún pasajero tose o estornuda y no se cubre adecuadamente la boca, podría contaminar al vehículo entero. Y esto sería un vector de contagio para los pasajeros que llevarían la enfermedad hasta sus hogares, poniendo en grave riesgo la salud pública. Sobre todo en esta etapa estamos viendo los protocolos de limpieza que están desarrollando. Si efectivamente están usando las recomendaciones que se les ha vertido en el oficio circular que ha emanado de la Gerencia de Tránsito. Creemos que muchas de estas empresas sí están cumpliendo y eso vamos a felicitar y ponderar. Y lo vamos a institucionalizar para que ya sea una obligación de los transportistas que una vez que salgamos de esta epidemia, de esta pandemia, esto se institucionalice de tal manera que adopten estas medidas de salubridad permanentemente. La verificación y el control son facultades netamente del ente regulador. En este caso, la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco. Que según información, detectaron algunas falencias que a través de los inspectores de transporte en el marco de la limpieza y desinfección de las unidades vehiculares vienen realizando. Estamos cumpliendo con todo, ¿no? Con lo que es alcohol, jabón líquido, lo que es el ácido del piso, desinfectado del piso, todo, ¿no? Los techos, los pasamanos, todo estamos cumpliendo. Los asientos, con todo, ¿no? Sí, estamos cumpliendo. En cada llegada, ¿no? Llegamos al final una pasada con el trapo, con desinfectar, tanto arriba, tanto abajo. En cada final estamos desinfectando. El gerente mismo nos organiza que todos tenemos que ser limpiados y todos debemos tener alcohol y agua, detergentes, debemos tener en el carro. Y cada vez que llegamos arriba, abajo, en los finales, limpiamos. Una pasada con alcohol, siempre pasamos. Un aspecto importante dispuesto por el gobierno en este estado de emergencia es que el 50% del transporte urbano debe prestar el servicio de manera restrictiva y que cada vehículo solo transporte pasajeros sentados para evitar el aglomeramiento que existe en el transporte. Que según el gerente de tránsito, ya se realizaron las coordinaciones con la Policía Nacional a fin de verificar que los transportistas cumplan con el aforo permitido, que es transportar pasajeros sentados. Caso contrario, se iniciará el proceso sancionador. Lamentablemente, el día de hoy hemos podido detectar también algunas unidades que no están siendo responsables. No solo están llevando pasajeros sentados, de acuerdo al decreto supremo, de acuerdo al oficio circular que hemos emitido desde la gerencia de tránsito, sino que también están llevando pasajeros sentados en los pasillos. Y eso no puede ser. Ya se van a tomar las acciones sancionadoras las que ameriten estas unidades. Entonces, exhortamos a los representantes legales de transporte urbano para que adopten estas medidas y se cumplan sobre todos los aforos. De ninguna manera pueden ir las personas paradas o sentados en los pasadillos, como hemos evidenciado el día de hoy. Esta iniciativa requiere la atención de todos los ciudadanos, los mismos que deben ayudar a mantener limpias las unidades de transporte público urbano. Llevar en todo momento el cubrebocas, si es posible, guantes o otros editamentos que permitan tener mayor seguridad sanitaria. Al igual que los operadores que deberán realizar de manera permanente la limpieza y desinfección antes y después de salir de sus respectivos terminales. Gracias por ver el video.